Hey que tal amigos de youtube, este video es para informarles que estoy muy contento ya que tenemos el nuevo super tali o correa para guitarra oficial del canal es una correa hecha con la máxima calidad, es 100% piel y el frente en terciopelo y para que tengas una correa especialmente única, todas van a ir autografiadas a continuación les dejo los datos Gracias a todos